Hola amigos, nos encontramos en Camariñas, en su iglesia de San Xuxio, que se encuentra justo enfrente a la pensión donde hemos pernoctado. Este templo barroco, hecho a base de sillares de granito y mampostería, es del siglo XVIII y fue financiado por un vecino indiano que hizo fortuna a las Américas. Salimos de la pensión Estella de Mare. Un trato exquisito y la pizza de ayer brutal. Aquí un sitio para la pizza increíble. El objetivo ahora de la mañana, llegar a la Prada del Lago. Intentar comer allí. Está a unos 20 kilómetros. Hoy tenemos que hacer 32. Que serán 40. Así que nada. ¿Qué? ¿Te vienes con nosotros? Descendemos por las calles de la localidad hasta alcanzar la ría de Camariñas, que nos recibe con una pacible mañana a la que parece costarle despertar. Pequeñas embarcaciones descansan fondeadas esperando a entrar en faena. Otras, en cambio, aparecen varadas preparadas para recibir la puesta a punto. Una operación que ya ejecutan las gaviotas con su mecanismo alado, pues al igual que nosotros, tienen que ponerse en marcha. Por este paseo marítimo, flanqueamos las instalaciones de una empresa conservera, hoy convertida en tienda museo, como reclamo al turismo industrial en el que conocer el pasado, presente y futuro de este sector. Mientras lo hacemos, nos vamos acercando a la playa de Areada Vila, en la que un grupo de gaviotas celebran con vítores nuestra llegada. Más bien todo lo contrario, pero bueno. Tenemos que recorrer este arenal de unos 200 metros de longitud, para localizar un sendero que salvará la convexidad de la punta dos Castro. Por aquí, divisamos una garce real, otra especie de ave que también viene a este rico entorno a aprovecharse de sus bondades, y a la que tampoco le resultamos nada simpáticos. Al otro lado de la punta dos Castro aparece la playa de Ligunde, otra maravilla en calma, y desde la que hauteamos el horizonte de Mereixo, que hoy nos espera impaciente. Bordeamos esta playa, por la pista, para adentrarnos en los kilómetros que recorrerán la Ensenada de Abasa. Prácticamente tendremos que transitarla en su totalidad por las dos orillas, salvo un pequeño trapo urbano que evita propiedades privadas. La orilla occidental que ahora recorremos es totalmente llana, de avance cómodo entre muretes de piedra, pinares, helechos y algún eucalipto disperso, y siempre con vistas a esta masa de agua rica en actividades marisqueras. Presenta además otros alicientes, como este paso de piedra, para sortear la Ensenada cuando se encuentra crecida. Con marea baja es posible recorrerla por el anenal, pero a nosotros nos faltó un pelín de suerte. Vamos a culminar el margen oeste de la Ensenada incorporándonos unos metros por la carretera AC 432. Para cumplir con la normativa, vamos por el arcen izquierdo, aunque tendremos que regresar al derecho ya que las señales sortearán este asfalto por otra pista secundaria hasta la localidad de Xaviña. Aquí, lo rural y marino viven en comunión, estampas que son reflejo de la sostenibilidad económica de la comarca. Ascendemos por Xaviña al tiempo que nos orientamos hacia el margen derecho de la Ensenada de Abasa para comenzar a recorrerla por las faldas del monte de Ainsua. Salimos de la urbe por una pista asfaltada descendente que pronto descansará en la orilla del entrante costero. Desde aquí, Camariñas empieza a saludarnos tras el saliente de Punta de Abasa. A escasos metros se acaba el asfalto para dar comienzo a un cómodo firme de tierra. Y a medida que avanzamos vamos dejando atrás la ría y ampliar magníficas vistas a la localidad que le da nombre. Damos un vistazo a los arenales que recorrimos anteriormente para centrarnos en los que nos llegan ahora, como el de Ariña Blanca. No descenderemos más para ver esta playa de 140 metros de longitud, pero desde esta perspectiva se intuye su blanca arena y su relajante orilla, ideal para que los mariscadores preparen sus enseres antes de iniciar la jornada. El camino se adentra varios metros entre pinos y eucaliptos para salvar los salientes de Punta de Abarna y Punta de Sandría y desembocar así en la siguiente playa, Régodos Coiros. Tiene unos 100 metros de longitud y se emplaza en la desembocadura del río Grande, caudal que tendremos que remontar en sentido contrario para surcar algunos tramos de su dibujo. En principio seguimos haciéndolo pegados a la orilla, dirigiéndonos ahora a la extensa playa de Ariño. Un bonito espacio acondicionado con fuentes, duchas, aseos, bancos y mesas para poder pasar así largas jornadas de playa. Una bala australada de madera separa el perímetro del merendero de la orilla, aunque evidentemente hay accesos a la arena que no nos permitimos desaprovechar. La playa de Ariño es la más concurrida de Camariñas, en parte porque posee más de 1200 metros de longitud, ideales para niños y mayores. Recorrerla es una gozada, ya que permite dominar gran parte de la ría hasta Muxía y si tenemos suerte con marea baja podemos ser testigos de cómo faenan los mariscadores en el estuario del río grande, donde el Berberecho y Almeja son objetivos primordiales de esta actividad. Una vez completado este renal las señales nos internan en un tramo emboscado para salvar el afluente del riego de la Mastredo. A continuación conecta con pistas vecinales que nos conducen a la carretera AC 432 que tendremos que cruzar con precaución para seguir de frente y llegar al restaurante o Ariño. Aquí las señales zigzaguean para introducirnos a la aldea de Tassaraño que asciende por las faldas del monte de Acosta. Cerca hay una fuente de traza barruca que ya abastece a los vecinos de la población mucho antes de las canalizaciones de agua corriente. Un hito de arquitectura etnográfica cargado de historia al igual que los orreos símbolos de evolución y desarrollo de estos núcleos rurales. Debemos progresar dirección este y mientras lo hacemos la ganancia de altura permite vistas a la playa de Ariño y a la desembocadura de Río Grande. Para evitar la carretera AC 432 las señales nos llevan por una senda paralela hasta una pista vecinal de asfalto que nos introducirá en el lugar de Dor. Una coqueta aldea que mira al valle y cuyo sosiego sólo se ve interrumpido en cuanto estos individuos pasan revista a todo aquel que se atreve a atravesarla. Pero bueno, después de todo hacen su trabajo, que es seguir salvaguardando este hermoso lugar. Salimos de Dor para afrontar un intervalo de monte que da un agradecido paréntesis al asfalto y que aprovechamos para darle azúcares al cuerpo. Pinos, eucaliptos, robles y los familiares helechos nos envuelven en este corto pero frondoso recorrido hasta la siguiente población, Ohio. Como sucede en otras aldeas anteriormente franqueadas, se advierten buenos caserones de piedra levantadas a base de mampostería, auténticos reflejos de la arquitectura tradicional. La arteria principal de la urbe conectará con la ya conocida AC 432, la cual nos mete de lleno en la localidad de Ponte do Porto, en sentido descendente. Continuaremos por esta vía unos 800 metros más hasta dar con el Puente Medieval, el cual nos permitirá pasar a la otra orilla del río Grande. Desde esta construcción originaria del siglo XIII, podemos sotear en ambas direcciones el sosegado paso del río por la urbe, que deja entrever una rica ribera que en cotas más altas tiene su fama por la pesca de la trucha. Ya en la otra orilla se emplaza la controvertida iglesia de San Pedro, construida en el siglo XX. Su levantamiento significó la destrucción de un templo románico y otro barroco, lo que muchos tildaron de atentado cultural. Frente a ella encontramos un cruceiro del siglo XIX, que destaca por un lado por la figura de San Francisco rogando al Cristo crucificado, y por otro lado por la calavera y huesos de su base. También frente al templo hay una placita con una bonita reproducción de la Fuente de los Leones, que inevitablemente nos transporta al maravilloso conjunto monumental granadino de la Alhambra. A partir de aquí iniciamos el recorrido por la orilla sur del río hacia el oeste para regresar a su desembocadura, pero entre medio quedan enclaves de interés. De momento volvemos a la vista para ver los cimientos del puente medieval que hemos atravesado y cuya estructura sufrió reformas en el siglo XX para facilitar la circulación de peatones y vehículos. El puerto de Ponte do Porto fue antaño un lugar estratégico y comercial cuyos orígenes se le pueden atribuir a una antigua vía romana llamada Perloca Marítima. También se utilizó como refugio de las embarcaciones ante los temporales. La urbe apenas conserva la estructura tradicional de antaño, compuesta ahora por edificios más altos y modernos, todo lo contrario a lo que encontramos en la siguiente villa, Cereixo, que ha sabido mantenerse en el tiempo, quizá debido al excelente estado de conservación de su conjunto monumental. Lo primero que advertimos es el tejado de un enorme horrio, emplazado dentro de la propiedad privada Vila Purificación. Con sus 26 metros de largo es uno de los más grandes de Galicia, tamaño justificado por el cobro de foros y transacciones portuarias que se pagaban mayoritariamente con cereales, los cuales acababan almacenándose aquí. Metros más tarde nos incorporamos a una pasarela de madera que da inicio al paseo fluvial del río Río Torto. Desde el mismo se aprecia de un lado el muño de mareas, levantado en 1679 por la familia nobiliaria de los Moscoso y Altamira. Estos dominaron estas tierras hasta los inicios del siglo XIX. Hoy día el molino hace las veces de vivienda. De otro lado asoma una de las torres almenadas de Cereixo, conjunto arquitectónico al que nos dirige el paseo fluvial. Pero no es el único edificio de valor monumental que se oculta entre la espesa vegetación ribereña. Mientras avanzamos se descubre la fachada oriental de un templo emplazado junto a las torres. Se trata de la iglesia románica de Santiago, levantada en el siglo XII con piedra de cantería. Un trabajo realizado probablemente por un taller de constructores que participaron en la construcción de la Catedral de Santiago. A esta iglesia asistían los peregrinos medievales una vez arribaban por mar a Ponte de Oporto antes de emprender el camino hacia Santiago de Compostela. Y seguramente quedaban maravillados por la talla del tímpano de la portada sur, la cual representa una escena única en la península sobre el traslado en marca del cuerpo del apóstol Santiago. Sobre la escultura las claves de la arquivolta y el arco, la primera con una figura eclesiástica bendiciendo, la segunda con un ángel portando un incensiario. La portada de la fachada occidental es más sencilla en decoración, donde resaltan capiteres y cimacios con motivos vegetales. Destacables son también los canecillos de las cornisas, decorados con diferentes motivos, como volutas, animales o representaciones de los vicios de la carne. Estos últimos anunciando a los fieles evitar estos pecados antes de entrar en un lugar sagrado. Muy próxima a la iglesia se levantaron en el siglo XVI, sobre un pazo señoreal, las torres de Cereixo, las cuales sirvieron para la vigilancia y defensa de las incursiones vikingas y árabes. Abandonamos Cereixo en ascenso por la carretera CP-1603, hasta llegar a un cementerio donde una pista se adentra unos metros de monte para conectar con otra pista asfaltada. Al poco, nos despistamos desviándonos por otra senda, pero el track no falla y rápidamente nos devuelve al asfalto durante otros 300 metros. Vamos bien, y esto tiene que celebrarse. Sin embargo, aunque nos las prometemos muy felices, nos adentramos ahora en el tramo más engorroso. Un intervalo de monte emboscado que se vuelve algo incómodo, por un lado, por los restos de desbroce y limpieza que encontramos en el firme de ciertas franjas del trazado. Por otro lado, por el desacierto que provoca la espesura de la vegetación en otro tramo que nos hace dudar en varias ocasiones sobre si estamos tomando el camino correcto. Otras vías en mejor estado nos hacen cometer errores, pero como hemos dicho antes, el track no falla y nos reorienta. No fuimos los únicos que sufrimos este pequeño caos, y parece que junto a esta otra pareja que realizaba el camino, supimos tomar la dirección correcta por la furna de los sapos, que es así como se conoce a todo este tramo tan auténtico, que desciende para transportarnos de nuevo a las riberas del río grande. La desembocadura del afluente Rego de Bellariño es un soplo de aire fresco ante tanta espesura. Bajamos para cruzar esta caudal por un paso de piedra y salimos de la depresión por una nueva pista forestal. El breve ascenso descansa en una pista asfaltada. Aunque regresamos rápidamente a otra de tierra, empieza a despejarnos la desembocadura del río hacia la ría de Camariñas y su localidad homónima. En este margen del río el arenal dominante es la playa de área grande, de unos 400 metros de su longitud y que agranda su anchura con la marea baja. Bueno, pues ya estamos cerca del lagoa, ¿no? La playa tiene una pinta, por lo menos, vía satélite. Vamos a meter los pesumbos, ¿no? Bueno, y a pegarnos un almuerzo, ¡uh! Merecido. Totalmente, estamos cumpliendo objetivos. 20 kilómetros, a las 2 de la tarde. Estamos más cerca de nuestro objetivo mañanero, pero los bonitos alicientes lo retrasarán algo más de lo previsto. Una pequeña elevación nos deja hermosas vistas de las parcelas donde se cultiva el marisco y de la playa de Ariño, que recorrimos hace escasas horas. Y al igual que el río grande, nosotros también desembocamos a la ría de Camariñas, en la que la perspectiva que ahora divisamos enfrenta sus dos localidades de más renombre, Muchía y Camariñas. Merece la pena tomarse un tiempo para disfrutar de esta panorámica. Y seguro que desde aquella lengua de arena es incluso más espectacular. visualizamos los últimos rincones de la playa de área grande, para incorporarnos a un sendero que se adentra en el monte, para evitar la orografía del saliente de Acangrecheira. Este repecho conlleva un corto pero riguroso ascenso que a estas horas del día nos hace sudar. Esta subidita inesperada no me la esperaba, claro, por eso se le llama inesperada. No puedo ya ni pensar. Después descendemos por un bello tramo entre pinares y lechos hasta que una parcela de maizales crea un marco incomparable hacia Muchía. Una estampa que merece una pausa para contemplarla, ya que en movimiento podemos comernos algún ramajo. Estos maizales también mirarán a Camariñas en cuanto tomemos la pista local que nos acerque a la siguiente playa, la de Leis. En sus inmediaciones hay un camping con mungalows que tienen magníficas vistas a la ría y que están a solo unos pasos del arenal. Encajonada entre pinares, la playa de Leis es un entorno virgen de unos 300 metros de longitud, que goza de aguas limpias y tranquilas. Que nos quedamos con las ganas de probar, todo se ha dicho, ya que la pausa que nos interesaba en estos momentos era la de la playa del lago. Entre la orilla de Leis y la del lago se interpone un saliente, la punta del lago, que habrá que sortearla por una senda que asciende desde el extremo sur de Leis. Por aquí alimentamos nuestras retinas con las últimas instantáneas de esta playa y avanzamos hacia Punta del Lago, que como bien se observa, está presidida por un pequeño faro a modo de baliza. Su emplazamiento ayuda a orientar a las embarcaciones que frecuentan la ría, aunque metafóricamente hablando, a nosotros nos ilumina el espíritu, ya que por fin alcanzamos la preciosa playa del lago, donde hay servicios de hostelería para realizar el almuerzo. Pero primero vamos a disfrutar de su agua tonificante recorriendo parte de sus 500 metros de longitud. ¿Nos darán de comer aquí? Pues sí, y muy bien que comimos. Bueno, pues reanudamos la marcha. 9 kilómetros nos quedan para llegar a Muxia. Recompuesta las energías, reanudamos la marcha flanqueando la playa tomando la carretera. Por aquí salvamos el río do lago, que desemboca en su arenal homónimo, y que debido a la barrera arenosa, el agua se embalsa formando una laguna, una piscina natural de la que sacan provecho fauna y bañistas. Acompañaremos al río hacia su desembocadura, transitando la carretera durante otros 300 metros, al tiempo que vamos recibiendo estampas de la playa desde nuevos puntos de vista. Las señales nos incorporan ahora a la senda costera, por la que terminaremos de flanquear el perímetro de esta preciosa playa del lago. A partir de aquí, el trazado nos irá alejando de la costa, para adentrarnos en un bonito intervalo rural, dominado por la Campiña de Merecho. Lo recorreremos todo por asfalto, comenzando por la carretera local que nos dirige a la localidad, aunque hay sendas de tierra muy apetecibles que nos despistan de nuevo. Pero bueno, son muy pocos metros de error, cosa que celebramos mientras retrocedemos para introducirnos en la urbe. Hórreos y casas de arquitectura tradicional nos acompañan por esta encantadora población que se encuentra enclavada en la ladera oeste del monte de Merecho, a cierta altura, que deja hermosas vistas a la ensenada de su mismo nombre y a la ría. Un embaucador en torno cargado de identidad callega que revitaliza nuestras retinas. Los vecinos del lugar poseen balcones privilegiados para gozar de estas vistas y también asientos en primera fila, aunque estos últimos... Vamos, yo creo que ahora te sientas aquí y eres en una parrilla. Por su parte, nos alegra coincidir con un tramo de la ruta Jacobea que llega hasta Musía. Este mojón así lo certifica y nos hace volar inevitablemente a Santiago de Compostela. Pero esta ruta solo coincidirá con la de los faros varios kilómetros. Las señales jacobeas dejarán de hermanarse a las nuestras cuando lleguemos a la localidad de Osmuiños. Urbe situada al sur de la ensenada de Merecho y desde donde la vista alcanza la ermita de Avirche de Monte y el majestuoso Faro Vilán. En esta población tendremos que desviarnos para recorrer la encantadora senda fluvial do Río Negro. Un recorrido al que nos dirige esta calle con buenos ejemplos de arquitectura popular. Paseo fluvial. Ponte la tela. Nos queda claro, es por aquí. La senda fluvial do Río Negro se inicia descendiendo estos escalones. Por ellos accedemos a un engajonado y frondoso enclave que nos sorprende con un viejo molino orinero que aprovechaba la fuerza de la caída del agua por estos saltos para su funcionamiento. Pegado al muro de la escalera se emplaza la Fonte de Atella, antiguo surtidor todavía en funcionamiento que nos proporciona agua fresca para avituallarnos. Río arriba todavía se recogen nueve molinos más, hoy en ruinas. Aunque nuestra dirección es Río Abajo, donde disfrutaremos de otros seis molinos, estos restaurados en el año 2009. Al primero de ellos llegamos por pista de tierra y mientras nos acercamos comprobamos el excelente trabajo de restauración en piedra de mampostería y tejado a dos aguas. Después nos incorporamos a una pasarela peatonal de madera que sorteará en varias ocasiones el caudal del río también por puentes de madera. Como se observa, el camino se encuentra bien acondicionado con balaustradas en las zonas más comprometidas. Desde ellas podremos admirar con cierta seguridad el color del agua. Un color que da nombre al río y que es producto de discurrir por un enclave sombrío y húmedo, al resguardo de la entrada de la luz del sol. Algunos de los molinos permanecen abiertos para que podamos ver su interior, donde se albergan las piezas de muelas que antaño utilizaban para obtener la harina. El paraje parece sacado de un cuento de fantasía. Aunque en épocas de lluvias o mucha humedad, el cuento puede ser de miedo, ya que el entablado adquiere un traicionero verdín muy resbaladizo. Así que extremad las precauciones si os encontráis en esta situación. La pasarela de madera finaliza en un último cruce del río, que se hace por unas plataformas de piedra. Después desaparecen los molinos para ir acercándonos cada vez más a la desembocadura del río por la Ensenada de Merecho, que nos regala una orilla con bonitos rincones. Las señales nos hacen ascender por el monte para evitar salir directamente por la desembocadura y hacerlo por otro accidente más cómodo, por la playa de área mayor. Salimos por el Arenal, que al principio encontramos poco concurrido, pero que luego nos sorprende cuando se abre a la Ensenada. A esta playa de más de 500 metros de longitud, también van a parar las aguas del riego de Moraime, cuyo acondicionamiento aprovechan los más pequeños como zona de recreo. Al ser la playa más grande y accesible de la Ensenada de Merecho, también es la más atestada. Solo hay que ver la multitud de coches que se aprecian en el aparcamiento. Salimos del perímetro de la playa por una carretera local en ascenso, que nos hace partícipes de los lugares más sosegados de esta orilla. Y pocos metros más tarde, las señales nos meten de lleno en el ascenso al monte de Chorente, último escollo de esta etapa que se las gasta con una pendiente media de inclinación del 21%. Es un corto repecho en el que se gana altura rápidamente, a unos 90 metros sobre el nivel del mar que alcanzamos en la localidad de Chorente. Aquí también recuperamos las señales jacobeas, que ya nos acompañarán hasta el final de etapa. Y a falta de vecinos a los que saludar mientras atravesamos la urbe, unos patos también nos valen. ¿Qué? ¿Cuál ha sido el pato más simpático? La verdad que ninguno ha hecho nada... ¿No? ¿No te ha hecho cuac-cuac? Bueno, al menos estaban tranquilos y se dejaban fotografiar, al igual que este otro mojón, que nos informa que solo nos restan dos kilómetros y medio hasta Muxía, una localidad que ya comenzamos a ver mientras descendemos por la ladera norte del monte. La senda descansa en la playa de Espiñeído, donde la marea alta apenas deja entrever su arenal, aunque no sucede lo mismo con el espectacular horizonte, donde Muxía y Cabo Vilán se echan el ojo. A partir de aquí tomamos un bonito paseo peatonal de madera, que recorre el litoral. El siguiente arenal, separado por el saliente Pera de Agarza, es el de Cruz. Esta playa mezcla las aguas de la Ría de Camariñas junto a las del Riego de Figueras, que desemboca aquí. Es una playa semi-urbana, puesto que se encuentra a la entrada de nuestro objetivo de hoy. Muxía. Cambiamos la pasarela de madera por el acerado de la carretera AC 440, que nos introduce en la urbe. Un bonito mirador situado en la punta de la cruz nos llama la atención por albergar un cruceiro. Este presenta remates en flor en su cruz y dispone de una virgen orando en el anverso y un cristo crucificado en su reverso. Desde el mirador también pueden apreciarse el puerto deportivo, la lonja y el puerto pesquero de esta villa, cuya personalidad marinera quedó fuertemente arraigada desde tiempos antiguos. Su mayor crecimiento económico se dio en la década de los 60 del pasado siglo, cuando se descubrió el Caladreo del Canto, un auténtico maná de especies y volumen de miembros que permitió la transformación de toda la localidad. La alegría por llegar a esta villa que rezuma vitalidad se agresenta al ver llegar a Chemi y Marisa, que hoy eligieron la bicicleta para realizar la tapa. Menudas historias nos contaron. Nos dirigimos ahora al albergue donde pernoctaremos hoy, el Belamuxía, donde soltaremos lastre para disfrutar más relajadamente de la localidad. Junto al albergue se emplaza otro cruceiro, que contiene en la cruz una imaginería similar a la que vimos en el cruceiro de Aponte do Porto. Avanzamos hacia el norte de la ciudad, a la asfalda del Monte Corpiño, donde se emplaza la iglesia de Santa María, que nos llama la atención por su espadaña exenta del edificio. El templo es de gótico marinero del siglo XIV, aunque tiene elementos del románico de transición. Del exterior meridional destacan los canecillos de las cornisas, los contrafuertes y un arco solio que quizás sustituyese a una antigua capilla hoy inexistente. Nuestra intención es subir a lo alto del Monte Corpiño, y lo hacemos por la espadaña. Ganando altura advertimos la fachada occidental del templo, donde se abre una puerta con arcos ligeramente apuntados, uno de ellos con dientes de sierra. Su timpano liso descansa sobre sendas ménsulas, una de ellas asemejando a la figura de un fraile. Continuamos ascendiendo al tiempo que vamos percatándonos de la espectacular lengua de tierra en la que se encuentra emplazada Muxía, encajonada entre dos elevaciones, la del Alto de Enfesto al sur y el Monte Corpiño al norte. Cuanto más alto subimos, más nos fascinan estas panorámicas que, de un vistazo rápido, dan un repaso a lo que hemos recorrido al este y lo que nos queda por recorrer al oeste, con los Montes Cachelmo y Huitra adelantándonos el aperitivo para la dura jornada del día siguiente. Es inevitable sentirnos pletóricos por haber conseguido ya seis etapas de este camino de los faros que nos tiene cautivados. Para finalizar esta jornada tan completa, vamos a dejarnos embaucar por la magia de Muxía, cuyo éxtasis se alcanza con la puesta de sol en la punta de la barca, saliente que mira al Cabo Vilán. Mientras descendemos, ya se advierten a simple vista los monumentos de interés de este enclave. Por un lado, sorprende una enorme estructura de piedra de 11 metros de altura y 400 toneladas, resquebrajada en dos mitades. Aferida, olerida, que así se llama este monumento ubicado aquí en el año 2003, trata de simbolizar y recordar el daño que produjo la catástrofe ecológica del Prestige acontecido el 19 de noviembre de 2002. Por otro lado, el Santuario de la Virgen de la Barca, construido con la misión de afianzar la cristianización de estas tierras en la Edad Media, tras el místico suceso que aquí aconteció. La leyenda nos cuenta que en este lugar la Virgen se le apareció en una barca de piedra al apóstol Santiago, con el objetivo de animarle a regresar a Tierra Santa, tras los intentos fallidos de éste por evangelizar estas latitudes. Este suceso se hizo popular en toda Europa, lo que motivó a muchos peregrinos de la ruta jacobea a prolongar su viaje hasta Musía para venerar el lugar de la aparición de la Virgen. Se dice que los restos de la barca de piedra se esparcen frente al templo. Pedra dos Cadris y Pedra Valar son dos ejemplos de ello. El templo actual fue levantado en 1719 sobre los cimientos de otro del siglo XII, aunque la terminación de las torres se realizó en el siglo XX. El edificio fue reconstruido tras un incendio sufrido en el año 2013. Junto al muro norte se halla la casa rectoral con su campanario y espadaña, que se levantaron en la primera mitad del siglo XIX. Solo nos resta asistir al ocaso del día, antaño utilizado para dar sentido a ciertos cultos paganos y que hoy damos valor como auténtico regalo de la naturaleza. Porque estas estampas no es tan solo para requerarnos la vista, sino más bien para recordarnos que estamos aquí gracias a que el sol despierta y duerme cada día. y esta realidad la prolongaremos más en el tiempo, cuanto más cuidemos el lugar en el que vivimos. Nunca es tarde para que un faro nos ilumine y nos ayude a remar todos a una para llegar a buen puerto. Hasta la próxima. ¡Graciasito! ¡Gracias! ¡Gracias por aquello! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!